Ella me dice triste que su fantasía Se terminó cuando ha llegado el día Mi amor eterno tú le propongas Ella no quiere más, vamos a ir contigo Siempre lo dejó más arrepentido Dile que solo quiere ser su amor Y no quiere volver a escuchar Y quiere volver a saber nunca más Por lo que oyes Pero Quiero que me sientas Muchacha Siguiendo tus pasos Ella te encontró Para comer tu lecho de amor Por otra mujer Con ella Pobreza Pobreza Pidele perdón Pidele perdón Pidele perdón Pidele perdón Porque ella no merece Que la tata está por Dios No sea duro con ella Pidele, pidele, pidele Que pidele, pidele, pidele perdón Pidele perdón Porque ella no merece Que la tata está por Dios No sea duro con ella Porque ella me dice Que ella me dice Pidele perdón Que su fantasía No es el hombre Pidele perdón Pidele perdón Pidele perdón No, que no, que no, que no, que no Pidele perdón Pidele perdón Porque ella no merece Que la tata está por Dios No sea duro con ella Que no sea duro con ella Pidele perdón Porque ella no merece Que la tata está por Dios No sea duro con ella Que ella me dice Triste que su fantasía No es el hombre Pidele perdón Pidele perdón Pidele perdón Porque ella no merece Que la tata está por Dios No sea duro con ella No soy un fantasma Soy la cosa más bella Para esta nocea Pidele perdón Porque ella no merece Que la tata está por Dios No sea duro con ella Esa chica es mía Que rico Casi, casi mía Pidele perdón Porque ella no merece Que la tata está por Dios No sea duro con ella Te lo digo Te lo vuelvo a repetir Esa es hermosa Mireia ¡Qué bonito!